Entre las integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos ha cundido el miedo y la tristeza por la desaparición de su compañera Lorenza Cano Flores. En este proceso denunciaron la indolencia e inacción del gobierno municipal. Así lo expresó la representante del colectivo que reúne a más de 200 familias, Alma Lilia Tapia, quien busca a su hijo Darili Gómez. Recordó que Lore y su hija se integraron al colectivo cuando recién iniciaron con una actitud muy participativa. Lore, como le decíamos, Lore, le decimos, perdón, Lore Cano Flores buscaba a su hermano José Francisco que él había desaparecido desde el 2018. Ella y su hija se integraron al colectivo cuando recién iniciamos. Lauguita, su hija de Lore, es muy participativa en búsquedas en todo y Lore, bueno, tenía una pequeña tiendita de abarrotes. Su esposo y su hijo solamente estaban aquí como de vacaciones, ellos estaban trabajando en los Estados Unidos. Realmente no sabemos qué es lo que pasó, si estamos muy desconcertadas por esto. También tristes, pues estamos teniendo una baja de una gran guerrera que de verdad siempre estaba ahí, firme en lo que ocupáramos, necesitáramos y con la esperanza de encontrar a su hermano Chepe, como nosotras le decíamos. Esperemos que nos regresen a Lore con vida. Estamos tristes por eso, porque nos sentimos agraviadas, desprotegidas, desamparadas, ¿no? Con este municipio realmente que no da una, no da el ancho en nada y nada le importa. Estas son cosas que a ellos no les importa. Como no son cosas de fútbol, no son cosas de trofeos, ni cosas así de glamour, pues no les interesa esto. Hemos visto y sentido el desamparo de nuestro municipio en todo aspecto, todo sentido, desde dejarnos sin protección en búsquedas, enviarnos a búsquedas cuando solicitamos protección, dos policías con una moto, ¿sí? Cuando estas búsquedas con ya hallazgos de que encontramos hasta tres cuerpos, hagan esto, ¿no? Esto para nosotras es una burla. Y ya con esto que está pasando realmente sí nos sentimos agraviadas, porque no hay respuesta de ningún lado. Ahorita lo único que hemos avanzado, fiscalía está interviniendo y la comisión de búsquedas sí, pero aquí en nuestro municipio nadie mueve un dedo, nadie hace nada por nosotras las buscadoras y nos sentimos también ya en peligro porque realmente no sabemos qué es lo que pasó, ¿no? Y con el temor de que un día también lleguen a la casa de cualquier buscadora y entren por nosotras. Ese es un gran temor que tenemos y pedimos de verdad por cualquier medio que nos escuchen. Solo somos mamás, hermanas, esposas, que los buscamos, que ni siquiera sabemos qué hicieron o qué haya pasado, que también con sus vidas ya pagaron lo que haya sido y que solo queremos los restos de nuestros hijos, de esposos, hermanos, hermanas, ¿no? Para poderles dar una sana y cristiana sepultura y nosotras cerrar un ciclo y también poder descansar tantito porque vivir en esto es una pesadilla horrible. Tengo cinco años en esta pesadilla. Me duele lo que pasa, lo que nos está pasando, sentirnos desoladas, desprotegidas con un gobierno inútil que nos sirve aquí en este municipio, ¿sí? El gobierno no es para hacer fiestas, bailes, entregar trofeos, es para cuidar a la ciudadanía, a las personas vulnerables, en este caso nosotras que somos vulnerables ante todo puesto que ya traemos daños muy grandes, es saber ni siquiera dónde están. Y añádele todavía esto, andarnos cuidando a las espaldas hasta a veces de nuestro mismo municipio, dirigentes, ¿no? Porque a veces también ellos son los que nos agradan. Y bueno, discúlpame que me doble, pero no sé, ha estado muy mal todo el día de esto. Pues una baja importante para nosotras. Y aparte, bueno, pues la revictimización, también nos preocupa mucho Laura, la hija de Lorenza, que quedó sola, ¿no? Le matan al papá, al hermano, la mamá la desaparecen. Y esas cosas, pues sí, sí nos dañan. Nos mueve el tapete feo de ver cómo realmente este tema de las desapariciones, un tema que ha sido tocado, manoseado, de todo hablado, dicho, todo mundo se mete, todo mundo opina, todos son dirigentes, diputados, los partidos, todos bajan recursos y hacen y deshacen con este tema, pero nadie nos da la solución y siguen desapareciendo y seguimos sin encontrarlos y los pocos que encontramos se tardan mucho tiempo en entregarlos. Así está la situación con nuestro tema. Y bueno, esperemos que sirva esto. Gracias por apoyar, por difundir y que sirva para que encuentremos a Lore y que nos la regresen con vida. Denunció que el municipio ha dejado solas a las buscadoras sin protección y envían a veces hasta dos policías en moto cuando hay hallazgos de más de tres cuerpos. Además comentó que en las labores de búsqueda de Lore ya la Fiscalía intervino y la Comisión Estatal, pero el municipio no ha hecho nada. Informó para Zona Franca, Alfonsín Ávila.